Soho, discotec, se fusiona este año nuevo 2009 Más de 6 ambientes conectados entre sí Soho, gran carnaval de año nuevo, al estilo que solo Soho te puede entregar Drake, la música más prendida de los 80 y 90 en un espacio pensando en ti Zapping, ambiente electrónico, local, DJ The Cast Vekovic, La Torre, invitado especial, DJ Lozano, Lima, Perú Bonus Strike, ambientes terraza, ambientes terraza Terraza Drake, baila al aire libre, lo mejor de Drake Terraza Zapping, cerveza Tecate Electro, After Hour Desde las 7 de la mañana, terraza Soho 6 ambientes diseñados para ti, más de 300 metros de barra distribuidos para brindarte el mejor año nuevo que hayas vivido La noche de año nuevo, resuélvela en un solo lugar Soho, discotec, año nuevo 2009